En silencio. La Universitat Politècnica de València ha guardado un minuto de silencio en memoria de las 13 estudiantes fallecidas en el accidente de autobús ocurrido ayer domingo en la autopista AP7 en la localidad tarraconense de Frechinalds. Los tres campos de la UPV se han sumado a la convocatoria en señal de duelo y apoyo a los familiares de las víctimas. Para transmitirles todas nuestras condolencias y nuestro apoyo a las familias, en estos momentos, pues verdaderamente complicados. Las 13 estudiantes fallecidas regresaban de un viaje de ida y vuelta en el día para conocer la crema de las fallas de Valencia. En el autobús viajaban 57 personas de entre 20 y 29 años de edad de 16 nacionalidades diferentes. La Asociación European Students Network había organizado el viaje y se habían fletado 5 autocares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!